¿Sabían que septiembre es el mes de la perfumería? Por eso la marca Porset ha sacado un nuevo packaging ideal para regalar y además se está preparando porque en octubre es el Día de la Madre. Viene la fragancia más el jabón en una lata preciosa. Muchísimas gracias a Azul de Montaña. Hacemos la segunda pausa en Magazine Mujer. Quédense ahí porque seguimos compartiendo este programa que hoy está súper completo. Azul de Montaña, distribuidor exclusivo en Mar del Plata y Zona.